Hola otra vez más, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre los overlays. Y los overlays es todo lo que vemos sobre nuestro modelo o cosas que vemos para ayudarnos a trabajar en el visor que no van a salir en el render. Es decir, cosas como la cuadrícula, el cursor 3D, los bordes de la selección, todas estas cosas que ya teníamos en versiones anteriores pero que ahora tenemos una nueva interfaz en la que es mucho más cómodo controlarlo todo. Vamos a echar un vistazo primero a qué aspecto tenía en Blender 2.79b. Entonces tenemos aquí nuestro objeto, vamos a seleccionar. Aquí podéis ver, por ejemplo, este borde de la selección, eso sería considerado un overlay porque es algo que se pinta por encima de nuestro objeto. Aunque aquí en Blender 2.79 teníamos una serie de menús como por ejemplo el display. Entonces podríamos poner, activar la opción Only Render, mostrar o no mostrar el fondo del mundo, mostrar u ocultar el borde de la selección. Aquí tenemos las opciones para la cuadrícula. Entonces tenemos estas cosas. Luego aquí en Shading tenemos algunas de las opciones que tenemos en el menú de Shading, también de Blender 2.8, que hemos visto en el último vídeo de Workbench, en el que tenemos los matcaps y todo esto. Pero también tenemos estas opciones de Backface Cooling. Si entramos por ejemplo al modo de edición nos aparece la opción de Hidden Wire. Aquí tenemos el Mesh Display para ver las normales y ver otro tipo de información. Entonces está todo repartido a lo largo de varios paneles que podemos encontrar aquí al pulsar N. Pues ahora bienvenidos a Blender 2.80 y aquí eso ya no funciona así. Si pulsamos N nos encontramos una serie de opciones que sí nos ayudan a controlar ciertas cosas de la cámara, el cursor 3D, opciones del objeto, pero no tenemos control sobre esas cosas, sobre ninguna de ellas además. Porque ahora todos esos paneles han sido unificados en uno único que está aquí arriba. Ya sabéis que todo lo que vemos en el visor lo podemos configurar aquí, en estos menús de arriba a la derecha. Bueno, cuando digo arriba digo de la cabecera, porque una cosa que alguien me ha comentado en uno de los últimos vídeos en los comentarios es que antiguamente la cabecera estaba abajo y cuando abrimos un archivo de una versión antigua en Blender 2.80, a veces la cabecera nos aparece abajo. Y esto es porque cuando abrimos un archivo, fijaos que si vamos a abrir, tenemos activada por defecto la opción de Load UI. Esto nos carga también la interfaz que teníamos configurada en ese archivo. Pero si queremos, podemos pulsar botón derecho por aquí encima en la cabecera y fijaos que tenemos la opción de Flip to Bottom. Y podemos poner la cabecera abajo si nos gusta más. ¿Vale? Entonces tened eso en cuenta. Pero ahora recordad que todas las opciones de visualización están aquí arriba. Si vamos a los overlays, aquí tenemos una serie de opciones que además son dependientes del contexto. Si estamos en modo objeto, van a ser ligeramente diferentes que si estamos en modo edición, por ejemplo, o en modo escultura. Vamos a verlo poquito a poco. Entonces para empezar tenemos el gizmo. El gizmo, veis que si lo desactivamos, aquí nos desaparece esta opción de aquí. Y esto también nos haría desaparecer otras cosas como los manipuladores cuando tenemos una herramienta activa. Imaginaos por ejemplo la herramienta de mover, seleccionamos cualquier cosa y no tenemos manipulador porque hemos ocultado el gizmo. Entonces podemos ocultar la navegación, como podéis ver, ahí detrás de este menú desaparece. Podemos activar o desactivar. Esto de Active Object, sinceramente, lo he buscado, he probado de todo, no he encontrado exactamente qué es lo que hace esto. Si alguno lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Por favor. Luego tenemos los Active Tools y esto sí que es, como podéis ver, el manipulador de la herramienta activa. En este caso es la herramienta de mover. Si lo desactivamos, desaparece. Perfecto. Vamos a dejarlo como estaba. Lo siguiente es las guías. Y las guías tenemos la cuadrícula, por supuesto. Podemos controlar la escala de la cuadrícula y las subdivisiones que tenemos. Que esto es la cantidad, sobre todo si lo hacemos más pequeño lo vamos a ver mejor. Ahí podéis ver un poquito. Son esas divisiones más grandes que nos ayudan a ver, por ejemplo, podríamos hacer que estas grandes ocupen un metro y cada una de las pequeñas sean 10 centímetros. Por ejemplo. Tenemos aquí los ejes, si queremos ver, XY o Z. Podemos por primera vez en la historia de Blender ocultar el cursor 3D. O al menos la historia de Blender que yo conozco. Podemos ocultar el cursor 3D. Lo veis ahí donde está el manipulador ahora mismo. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Y boom. Lo podemos ocultar. O sea que si no os gusta lo podéis ocultar, aunque es una herramienta muy, muy, muy útil. Muy útil. Esto de TextInfo es esta información que nos pone aquí el visor arriba a la izquierda. Podemos ocultarlo desde aquí. Las anotaciones es algo que no hemos entrado en ello porque es algo que realmente ya existía anteriormente. Pero podemos hacer clic aquí y como podéis ver, pues hacer una anotación. Vale, que esto ahora mismo no me estoy fijando en cómo lo estoy haciendo. Porque ahora, pues sí, está ahí el cursor 3D, estaba por aquí a esa altura. Entonces se nos queda ahí. Entonces es una herramienta para hacer anotaciones sobre las escenas. Y a lo mejor trabajamos en un equipo y tenemos que darle un poco de feedback a otros compañeros. Podemos hacerlo con esta herramienta. Muy útil. Y desde aquí podemos, por ejemplo, ocultar las anotaciones. Pasamos a Objects. Y dentro de Objects tengo aquí una colección de las que hablaremos en los próximos vídeos. Con varios tipos de objetos. Tenemos un Empty aquí abajo y tenemos más cosillas. Entonces aquí dentro de Objects podéis ver que, por ejemplo, tenemos los Extras. Los Extras son cosas que no se utilizan para nada en el render. Cosas como la cámara, los Empties. Veréis que desaparecen. Relationship Lines. ¿Esto qué es? ¿Veis esta rayita que va por aquí hasta ese Empty? Pues si movemos esta pieza veréis que la sigue. Esta línea nos representa un vínculo. Representa que hay un parentesco y que esta pieza es hija de esta otra. Entonces podemos desactivar esas opciones también. Tenemos el Outline Selected. Esto, si tenemos una selección, podemos hacer que el borde no se muestre. Podemos desactivar que se vean los huesos muy rápidamente. Motion Path, si los tenemos activados para ver la trayectoria de los huesos, podríamos quitarlo también. Los orígenes. Es que, por ejemplo, tengo este objeto y aquí se nos muestra el origen. Donde tengo ahora mismo el cursor del ratón. Lo podemos ocultar. Y podemos también mostrar todos los orígenes independientemente de que los objetos estén seleccionados o no. Esto puede ser útil en algunas circunstancias. Así que, pues ahí tenemos la opción. Pasamos al panel de Geometry. Y aquí podréis ver que podemos activar la visualización del wireframe. Y tenemos esta opción de ver cuánto del wireframe queremos ver. No sé esto lo útil que será. A lo mejor para algún tipo de capturas puede dar un efecto interesante. A mí, sinceramente, si quiero ver el wireframe, me gusta verlo todo. Tenemos las opciones de Backface Cooling, que nos oculta las caras que no están mirando hacia nosotros. Aquí tenemos esta opción, que es el Face Orientation. Esto nos puede ayudar a encontrar caras que tienen las normales invertidas. Todas las caras, no tengo ahora mismo un ejemplo preparado, pero nos muestra todas las caras en azul y las que están con las normales invertidas mirando hacia nosotros. Se ponen en rojo. Entonces es útil para detectar ese tipo de caras. Aquí tenéis con el wireframe. Podemos activarlo y desactivarlo. Y esto es algo que, si no recuerdo mal, no se podía hacer en versiones anteriores. Sí podemos hacerlo objeto por objeto, pero no podíamos hacerlo en general para toda la escena. Entonces esto es una opción muy interesante. Más cosas que tenemos por aquí. Motion Tracking. Esto nos abre una serie de opciones nuevas, que si tuviéramos Motion Tracking en la escena, para la cámara y demás, podríamos visualizar los marcadores y todo ese tema. Bien, esto es en modo objeto. ¿Qué pasa si nos vamos a modo edición? Pues que las opciones varían. Y aquí veis que nos aparece esto de Mesh Edit Mode. Y ahora tenemos una serie de cosas que podemos mostrar, como las costuras, las aristas que tenemos marcadas como bisel, los centros de las caras. Esto es algo que mucha gente ha pedido y preguntado por ello. Porque es algo que es muy útil para detectar posibles problemas, etc. Entonces, pues ahí lo tenéis. Se puede activar desde aquí. ¿Vale? Entonces aquí, esto es para que se puedan ver las caras que tenemos seleccionadas rellenas, al parecer. Hay muchas de estas cosas, todavía no he tenido tiempo de probarlas con detenimiento. Pero aquí tenemos el Hidden Wire. Esto es cuando estamos en modo wireframe, que solo se vean las caras que están por delante, no que se vean las de atrás. Y bueno, hay por aquí una serie de cosas. Esto nos abre un nuevo menú, que antes era un panel diferente también. Tenemos aquí las medidas, si queremos ver las medidas de las aristas o los ángulos de las esquinas y demás. Entonces, bueno, son una serie de opciones que tenemos aquí, que antes estaban en el menú N. Ahora las tenemos en este menú. Y aquí tenemos las normales, que como podéis ver, vamos a ver las normales de las caras y podemos controlar desde aquí el tamaño. O sea que a mí me parece muy cómodo. Todas las opciones de visualización están aquí en un único menú. Y además, tenemos la antigua opción de Only Render, en la que se oculta todo, excepto lo que se va a ver en el render. Ahora mismo, básicamente, sería el ocultar todos los overlays. Y tenemos esta maravillosa opción, aquí este botoncito que está activado por defecto, que si lo desactivamos, veréis que desaparece todo y solo nos queda lo que saldría en el render. Se ocultan los empties, se oculta la cuadrícula, se ocultan los gizmos, los manipuladores, todo. ¿Vale? Los huesos. Muy interesante. Hay una opción también que me gustaría mostrar porque es algo nuevo, también tiene que ver con la visualización, porque vamos a ocultar por aquí el wireframe. Si nos vamos a las opciones de objeto, ahora no estoy acostumbrado a estos iconos, nos vamos a Viewport Display. Esto era un panel que existía también anteriormente. Y aquí podemos hacer cosas como mostrar el nombre del objeto, mostrar el wireframe de este objeto. Esto es lo que os comentaba antes que se podía hacer antiguamente. Se podría seleccionar varios objetos y hacer que se les viera la malla. Incluso podríamos seleccionar varios objetos. Y voy a probar si esto sigue funcionando así. Si pulsamos Alt y Click, hacemos que esto afecte a todos a la vez. Efectivamente funciona. Y no solo al objeto activo, como ocurre si hacemos solamente un clic. Si activamos la opción de All Edges, se verían todas las aristas, que ahora mismo parece que se están viendo, porque posiblemente tengamos aquí el wireframe al 100%. No, parece que no se está viendo influenciado por eso. O sí, sí se está viendo influenciado por eso. Bueno, o sea que podemos ver que poner el wireframe al 100% es esencialmente lo mismo que activar la opción All Edges. Así que pues nada, tener eso en cuenta. Pero podemos desactivarla, podemos bajarla, pero para un objeto concreto, activar que se vean todas las aristas. Si nos interesara, conseguir algún efecto similar a esto. Puede ser útil para conseguir algunos efectos. Desde luego, yo creo que no para trabajar, pero para visualizar esto de alguna manera original, pues quizás sí está interesante. Hay aquí algún pequeño cambio, como por ejemplo la antigua opción X-Ray, ahora se llama In Front. Como ver por encima. Ya veis que se pone por encima de todas las piezas que están, incluso aunque estén al lado, o por encima de esta pieza. Esto se ve siempre por arriba. Vale, útil para, al estar trabajando en ciertas cosas. Y una nueva opción también es esta de Shadow. Y esto, podéis ver que ahora mismo tengo la sombra activada aquí en la opción de Shading. Y podemos seleccionar un objeto y hacer que muestre o no muestre la sombra. Si os fijáis como así pasa de proyectar a no proyectar. Vamos a seleccionar estos dos objetos y vamos a quitarle el wireframe. Perfecto. Antes de continuar, hay una cosilla que me gustaría enseñaros porque me parece muy interesante. Vamos a pasarnos al modo renderizado. Estamos en Cycles ahora mismo. Aquí no tengo nada configurado, con lo cual en Eevee no hay nada que ver. Pero simplemente para mostraros que esto es algo que antes no ocurría. Pero ya estamos viendo una diferencia respecto a versiones anteriores. Fijaos que estamos viendo el avión renderizado con sus sombras, sus luces, etc. Aunque no haya ninguna iluminación de la escena. Esto es simplemente una iluminación de mundo. Pero estamos viendo la cuadrícula. Fijaos en lo siguiente. ¡Hala! Podemos ver el outline de la selección y moverla mientras estamos renderizando. Y además, aunque el render tarda un poquito en actualizarse, el outline se actualiza en tiempo real. Lo cual nos permite colocar las cosas donde queremos y luego esperar a que se rendericen. ¿Qué os parece? Y esto lo controlamos también desde los overlays. Es por eso por lo que le han dado este nombre de overlays. Porque ahora esto es como una capa nueva del visor que está por encima. Cada una de estas cosas es una capa diferente. Y el render, o lo que vemos en el visor, es la capa que está abajo del todo. Entonces, eso nos permite mostrar la cuadrícula, mostrar todas estas opciones. Mostrar si queremos el wireframe por encima. Pero estamos mostrando el wireframe por encima del propio render. Lo cual nos puede servir útil para sacar algunos screenshots y mostrar nuestro modelo con todas las opciones de render y con todo. Pero mostrar también el wireframe y otras opciones que queramos. Y en cualquier momento, de nuevo, quitamos esto y solamente vemos el render como lo veíamos antiguamente. Esto, en versiones anteriores, teníamos que dividir la pantalla y en un lado trabajar seleccionando, moviendo y demás. Y en el otro lado, previsualizando el render. Esto ahora lo podemos hacer todo a la vez. Y ojo que esto no afecta para nada al render final. Si pulsamos F12, el render sale limpio, sin overlays. Esto solo ocurre en el visor. Los overlays solo existen en el visor. Tenía que comentarlo porque es una de las grandes novedades de esto de los overlays. Y es por eso por lo que se les ha dado este nombre. El poder visualizar todas estas cosillas por encima de nuestro render. Bueno, simplemente para que veáis como cambia este menú cuando cambiamos de modo de interacción. Vamos a pasar al modo escultura y veréis que los overlays aquí abajo también ahora nos muestran una pequeña sección de sculpt. Hay que por ahora solo hay estas dos opciones para mostrar o ocultar la máscara y el color difuso. Pero más adelante posiblemente se añadan otras opciones. Si vamos por ejemplo al modo Vertex Paint, tenemos como podéis ver unas opciones diferentes. Entonces ya veis que aquí dependiendo del modo de interacción en el que estemos, vamos a ver cosas diferentes. Y ya para terminar, vamos a ver una opción nueva que me gusta mucho. Que es la opción que nos permite, vamos al modo objeto de nuevo. Nos permite mostrar y ocultar objetos por tipo muy rápidamente desde este menú de aquí. Vale, que está al lado de los overlays. Y esto como podéis ver nos permite seleccionar un tipo de objetos, por ejemplo las mallas. Vamos a ocultar solamente las mallas. Aquí vamos a ocultar solamente las curvas. Vale, tenemos superficies, fuentes y tenemos textos, etc. Armaduras, o sea, huesos, esqueletos. Tenemos látices, que en esta escena creo que no tengo ninguno. Tenemos la cámara, por ejemplo. Entonces ya veis que podemos ocultar o mostrar cosas dependiendo del tipo de objeto que sea. Pero además también podemos, mediante esta opción, hacer que no se puedan seleccionar. Entonces, por ejemplo, imaginaos que esto fuera un personaje. Y que estos huesos que tengo al lado derecho sean el esqueleto del personaje. Yo puedo decirle que todas las mallas sean intocables, desactivando esta opción de aquí. Y ahora mismo, pues si yo tengo la malla, veréis que la malla, por mucho que haga clic, no la puedo seleccionar. Esto sí se selecciona porque son curvas. También las podemos hacer deseleccionadas. Vale, para que no las pueda tocar. Y así, independientemente de que tenga otras cosas detrás, siempre vamos a seleccionar los huesos. Una opción que me parece muy útil. Así que tanto los overlays, recordad, esto sería la opción, lo equivalente a la opción OnlyRender antiguamente. Y aquí tenemos la visibilidad de tipos de objetos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.